Escucha, hay cosas en la vida que no podemos comprar Y esta es una de esas, para ti chulita, dice Anoche tuve un sueño, un sueño contigo Te sorprendí a la noche, a solas conmigo De pronto vi tu cuerpo calentándose, tu radiante figura provocándome Dime tú mi vida, si esto no es querer, ¿qué vamos a hacer? Hagámoslo realidad, que yo te quiero tener Diga pa' irla a buscar, solo sepa que Soño con tu cara, tu cara, tu cara Solo sepa que, tu piel entera de nubes de mi cama Solo sepa que, amaneció y me sorprendió el sol Entrando por la ventana Y yo molesto, molesto mami, porque me quedé con ganas Dime si es natural que yo te piense así Que me hagas feliz, imagínate sobre mí No tenés noción del tiempo, que pase lento Que lo que más deseo es disfrutar el momento Yo no sé si tú me quieres, la verdad ni me interesa Pero voy pa' allí, pa' allí, utilizando la cabeza Quítatelo todo, desármate, empieza Cuidado con el búcaro, apóyate en la mesa Dale, dale, dale mami, vívete el party Mira como tiembla la cachonda de papi Es fanática en Charcar, sus emociones Por eso visita la casa de Mari Soña con tu cara, tu cara, tu cara Solo sepa que, tu piel entera de nubes de mi cama Solo sepa que, amaneció y me sorprendió el sol Entrando por la ventana Y yo molesto, molesto mami, porque me quedé con ganas Y se me nota, que te deseo Y se me nota, que te quiero comer Y se me nota, y se me nota Mira, dice, dice, one, one, two, one Que estoy atrapado en un sueño y no me quiero despertar Pegado a tu cuerpo me dejo llevar Acércate mamita pa' que sienta el full Déjame presentarte al increíble Pide lo que quiera que se te despacha Chulita no te fijes en la facha Lo hacemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y si no te sirve vamos a la revancha Anoche tuve un sueño, un sueño contigo Te sorprendí a la noche, a solas conmigo De pronto vi tu cuerpo calentándome Tu relante figura provocándome Dime tú mi vida si esto no es querer ¿Qué te vamos a hacer? Hagamos la realidad Que yo te quiero tener Yo te deseo Diga pa' irla a buscar Solo sepa que Soñé con tu cara Tu cara Tu cara Yo sepa que Tu piel entera de nudita en mi cara Eso, guira en chula Yo sepa que Amaneció y me sorprendió el sol Esa figura, muñequita Entrando por la ventana Y yo molesto, molesto, mami Porque me quedé con ganas Y se me nota Que te deseo Y se me nota Que te quiero comer Y se me nota Yeah, yeah Y se me nota Directamente desde el corazón Directamente desde el alma Donde nacen las frases bonitas Donde nace lo que crea la calma Es que tú me haces sentir tan bien Dirá Pa' de Choleta Solo para ti Con tu cara linda Oh, no, 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 no I love you, baby